La visita estuvo enmarcada dentro del plan de revista que se está realizando en los seguros sociales de todo el país para conocer la realidad de los referidos centros. El presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a nivel nacional señaló que se están escuchando las quejas o planteamientos de la comunidad. Aquí estamos realizando obras para la ampliación de la emergencia y venimos a ver los avances igualmente del funcionamiento por supuesto del ambulatorio y como parte de lo que es el gobierno que nuestro comandante Chávez dejó de un gobierno participativo y corresponsable estamos escuchando los planteamientos que están haciendo parte de las comunidades. Igualmente esta es una visita que se va a ampliar para la semana que viene. Rotondaro reconoció que existe un déficit de médicos en la institución pero resaltó que dicha situación la están atendiendo y corrigiendo. Además señaló que están haciendo mejoras en la infraestructura del ambulatorio del municipio Simón Rodríguez. Estamos ahorita en todo lo que es la remodelación de las áreas de consulta externa igualmente se está haciendo, ya se hizo la remodelación del equipo de Rayos X y se están haciendo otras mejoras desde el punto de vista del servicio que tiene que ver con áreas que se van a poner próximamente a disposición de la comunidad. O sea, mejorar, la idea es, como dije anteriormente, mejorar y esta inversión va dirigida a la atención de las personas. El presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a nivel nacional en su visita a la sede de El Tigre comentó que está haciendo un análisis de todas las denuncias presentadas por el personal de la salud y los usuarios. Para Noticias de Aquí, María Fernanda Perdomo, Producciones GOSIL.